El próximo 18 de abril tendremos el espacio del Atrio de los Gentiles con la ley de convivencia escolar que ha sancionado el Congreso de la República una ley bastante controvertida puesto que quiere trabajar un poco la disciplina y las sanciones para los estudiantes que están realizando el bullying o llamado también el matoneo va a asistir el director académico de la Universidad Católica del Norte que nos va a exponer un poco lo que trata esta ley también asistirá una psicóloga que nos hablará un poco del comportamiento humano pero sobre todo tendremos la oportunidad de escuchar a un estudiante del grado 11 del colegio Teodoro Herz en el Oriente Antioqueño nos van a exponer un trabajo que ellos vienen realizando sobre el anti-bullying o anti-matoneo creo que va a ser supremamente interesante porque los mismos jóvenes, los mismos estudiantes se han propuesto solucionar los problemas ellos mismos llaman a sus compañeros buscan solucionar los problemas de una manera pacífica y dialogal también se ha visto la necesidad de que los mismos estudiantes salgan a resolver los problemas no solamente de padres de familia sino que también han llamado incluso a profesores para ayudarles ellos, los estudiantes, a resolver los problemas por eso estamos convencidos que esta ley tendrá muchas cosas que decir y muchas cosas que aportar sin embargo, la ley por la ley sin una actitud positiva frente a la fraternidad frente al buen trato frente al respeto a la persona no tendría razón de ser no se trata entonces de sancionar por sancionar a las personas que cometen el mal se trata de educar para tener una actitud positiva los esperamos a todos para que se conecten el 18 de abril a las 3 de la tarde en el atriodelosgentiles.org esperamos pues que participen ustedes y que sea de ayuda para todos llega el espacio de encuentro donde los seguidores de facebook y twitter debatirán de forma respetuosa e inteligente el atrio de los gentiles próximo 18 de abril a partir de las 3 de la tarde únete al debate tema ¿la ley de convivencia escolar es formativa o represiva?